Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Continuamos aquí en Skyrim, por supuesto con la gran biléxica, maga, legendaria, Gameplay 1-1-5 Bueno, estamos a punto, como veis ahí, de subir a nivel 53 Y bueno, hicimos lo de Potema, ¿verdad? Pues bueno, es un poco tarde hoy para subir el vídeo, lo quiero subir hoy No sé si me dará tiempo a hacer la miniatura Suerte que tengo que hacer la miniatura como Dean de siempre Que solo tengo que cambiarle el número en Potochó y ala, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer Debería impresionarte, señor, que he matado a Alduin, he matado a Potema Y te puedo matar a ti cerrando una pestaña O sea, con una pestaña te la lanzo y te arranco la rodilla con una flecha O sea que mucho, estoy muy on falla hoy A ver, está el tío ahí todo motivado pegándole al muñeco Puedes esconderte, eso es, chaval Lealtad a la legión Eso es vivirlo, joder, y no lo demás, hombre ¿Crees que puedes esconderte de mí? Le dice a un puto muñeco Ah, no Oh, pensaba que estaba hablando él Pero es este Ya estoy todo desmotivado Ya voy a... Se me va a joder el gameplay de hoy Ya intuyo que van a matar muchas veces Porque me he desmotivado A ver Misiones, coño, ya Eh, vamos a... No sé qué pasa, estoy como... Pero venga Eh, emboscada nocturna Este no lo quiero hacer Que es un coñazo La misión del lobo de Falkrit Yo lo vamos a dejar Todavía me sigue quedando recoger Puta sangre de elfo del bosque No sé cómo la voy a conseguir ¿Qué más hay aquí? En contra de mi... Oh, esta tampoco la vamos a hacer Porque es del gremio de ladrones Y en tiempos de necesidad Pues quizá no estaría mal Es una de las primeras misiones Que hemos tenido en este Let's Play Y no la hemos hecho Pero es que tampoco me apetece Demasiado hacerla Ah, en fin Cosas que pasan Vamos a quitarnos peso Lo primero, creo yo ¿Vale? Aunque sea un gameplay Yo creo que va a ser un gameplay Un poquito ahí de... De... De transición, ¿no? Oye, de transición De... Hacer pocas cosas Pero bueno Gestionar nuestra casa Un poquito más ¿Cómo no? Igual me subo el nivel de amortiguar Para llegar a nivel 53 Ya sabéis fácilmente Subirse ahí de... De nivel Raya, hija Tenía mi bastón de Magnus Está hace un siglo No sé cómo se lo di Es una cosa que no... No logro dilucidar ¿Cómo le pude dar yo ese bastón A Raya? ¿Te imaginas que ahora no está aquí? Sería la polla Pero está aquí ¡Ja, ja! Puto bastón, chaval El bastón desaparecido ¿Quién sabe dónde? Conseguir una armadura de aédrica Sería la polla ¿Cómo podría conseguir una? Para poner aquí... El maniquí de aédrico sería... Estaría bien Porque aquí tenemos otro Es un honor Solo trofeos, tío Me cago en la leche Que le parió Bueno, vamos a ir dejando aquí cosas A ver, ¿qué puedo hacer? Necesito... ¡Ah! Ya puedo comprar una casa Tío, me voy a quedar muy pobre Pero puedo comprar una puta casa En... Soledad Lo cual estaría muy bien Antes vamos a dejar peso Venga, va A ver... Eh... Como no voy a editar tampoco el gameplay Ni nada Porque... Oye, no me apetece Vamos a ir dejando sobre todo A ver... Enana de rayos Muy bien Espada de vano La puedo vender Esta es la que no vendí en su día El hacha de guerra de vano Tampoco Bueno, vamos a encantarla Ya que estamos aquí, hombre Mi bardo Esta casa está más activa que nunca Oye ¿Qué haces, Ray? ¿Qué tienes que encantar? Tú, hija ¡El batón de Malmus! No, está prohibido Raya Ve a concentrarte a otro lado Oye, gracias Un placer Escudo de soledad Lo puedo destruir, tío Ah, molaría ponerlo en una... En un estante La verdad es que... Para este... Para un Dovaquín Este escudo Encima es pesado Es la polla, eh Bloquear la magia en un 30% Le metes ahí el perk Que tiene también de bloquear magia Y eres un puto soldado Antimagos de la hostia Vamos a encantar, venga Con grandes gemas de alma ¿Por qué no? Un escudo de ébano Quizá le vamos a encantar a Lidia Un escudo de ébano Why not, tío Molaría Escudo de ébano Dámelo Y ahora filtramos Resistencia al fuego Magia ¿Hasta cuánto podríamos resistir la magia? ¿Solo un 16%? Joder, pues el escudo de soledad Sí que es la polla, eh Reforzar salud 41 puntos En serio Con una gran gema de alma Qué poco, ¿no? Estoy flipando Es muy poquito Así que Bueno, vamos a meter Por ejemplo Una superior Vamos a meterle Reforzar bloquear Vamos Este va a ser para vender ¿Vale? 10% 27 puntos 1000 de oro Justos Que no nos van a pagar 1000 de oro Ni de coña Pero bueno Venga Encantamos este escudo de ébano Ahora vamos a ir con Estos guantes Los quiero tener algún día Eso por descontado Amigo, eh Ya te lo digo Que me gustaría Me gustaría ir De armadura pesada Algún día No sería Mal idea Convertirnos en una especie De brujo Algún día No estaría nada mal Pero Ya veremos ¿Vale? Hacha de guerra de evano Vamos a darle una gema de alma También superior Negrano Y vamos a darnos Expulsar no muertos Muy bien Toda esta parte La filtraría Si editará el vídeo Pero como no lo voy a hacer Os lo vais a comer Así veis un poco Lo que ha de hacer El hombre de Kairin Rubén Ferreira En este videojuego Muy bien ¿Venderemos eso? Decía yo ¿Quién es esa voz Que no me suena? ¿Qué queréis? Hostias, hostias Pedrín Mucho ojo, eh Ojo que me matan Ojo que me pueden matar, eh Como me den una hostia Me mata La hostia puta Que cabrón Raya Sal de ahí Protégeme Que paso estás Hostia, me han dado, eh Como tengo el micro justo En la barra de vida Lo voy a mover Uy, uy, uy Cuidado, eh Cuidado con ese arquero Uy, pues no me han matado De milagro, eh Me cago en... A ver, por favor Cúrate, tío Y necesito... Mira como ha bajado, eh Estaba alejado De los malos No sé qué ha pasado Ahora ya no se carga bien Voy a ver si puedo matar a este Hostia, qué cabrón El matón Hijo de perra Deja de estar en mis cultivos Muere, maldita sea Raya Sal No oyes ruidos Ahí fuera Qué lista es la raya En plan de no oigo nada Eh ¿Puedo recoger sangre de matón, bandido? ¿En serio? Es que es un elfo del bosque La hostia, cabrón Moriste, hijoputa Ya era hora Gracias por ser Por tomar La senda De los malos Se han cargado Se han cargado aquí Se han cargado alguien Salta Bien Menos mal que no hay gallinas aquí Porque si no La pobre la freiríamos Vamos 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 El señor de émora Debería ser inmune a mis ataques Úntale bien Señor de émora Bien untado Joder Tío Lo tenemos todo Pues ahora podemos hacer esa misión De puta madre ¿Dónde está el jefe? Blacas de acero Vale Llevo muchas cosas A ver si puedo llegar A mi casa Dejar algunas cosas Que puedo encantar En un futuro Dejar esa armadura Que estaría bien Encantarla Bueno Voy a dejarlo ahí Es que no me apetece cargar Una instancia Ahora Tío Podemos ya Por fin Gracias a ese elfo del bosque Maldito Vamos a poder hacer esa misión Puto elfo del bosque Cabrón A ver Gracias por aparecer Vale Vamos a dejarlo que pesa 38 kilos ¿Sabes dónde tienes? Vale El escudo orco también ¿Cuánto pesa? 309 Algo en varios tenemos Algo que pueda pesar Estos fragmentos De me cago en la leche Podríamos seguir haciendo Las misiones del colegio de bardos Cierto es Puede ser Que no sé muy bien Lo que es Vino especial Vamos a dejarlo aquí Y de momento 14 El escudo de soledad Lo vamos a dejar Que pinta de puta madre Pero bueno Las botas también Hemos bajado Y ahora con Vale Esta espada también Y el babayak Creo que lo podemos dejar aquí Ahora sí que me voy a acordar De que he dejado el babayak aquí Porque bueno No es plan tampoco Dejarlo ahí al pobre Pero sí es plan Bien Vendemos a Uy vendemos Vamos a Carrera blanca a vender cosas Me acuerdo que un suscriptor Vino y me dijo El otro día Me dijo Uno que había venido Que no seguía la serie Que había Recién suscriptor así Y dice ¿Por qué viajas solo A Carrera blanca a vender? Y dije yo Tía a ver Es que ya hice todo lo que tenía que hacer O sea ya Solo me vale Carrera blanca Para vender cosas O sea para poco más Pero bueno Sí que tenemos que hacer La misión esa De De Los Guardias rojos Pero ya lo haremos Busco dinero No busco nada De tus mierdas Vale Espada Fíjate El escudo que valía mil Nos lo compran por ¿En serio? Por menos de la mitad todavía Esa la ecuencia Hay que subirla No tiene más dinero Espero Que el marido tenga Tenemos Buscas protección O provocar daño Busco vender cosas Amigo Ula 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 Bueno Cascos Vale Bien Me alegro De haber hecho negocios Podríamos ir a soledad Podríamos ir a soledad Vender O sea Comprar la casa E ir directamente a hacer Lo de elfo del bosque Pero que pasa Que ahora Me intuyo que va a tardar En cargar esta mierda Me da Tengo una intuición femenina Ahí Que es la hostia Esa intuición Es muy buena Es fenomenal No sé por qué Yo creo que en carrera blanca Algo le pasa a este juego Es que no quiero No quiero editarlo Ni renderizarlo Lo quiero subir Y me voy a tener que comer La pantalla de carga Es que no tiene buena pinta No tiene buena pinta Y no quiero Pero es que no quiero editar El vídeo de ¿Y qué os puedo contar De mientras? Un vídeo en negro Hacemos un vídeo en negro aquí En plan de Con la pantalla de carga Pues fijaos Un día estaba yo En mi casa Y me entró hambre Y fui a la cocina Comí un Bocata ¿Sabes? Me hice un bocadillo Lo corté con el cuchillo Y hice A ver Cogí el pan Y dije A ver Este pan Tienes que cortarse por la mitad Para Poder que entren cosas ¿No? Entonces Ahí metí unos choricillos Y tal Y dije Oye Que ya ha cargado ¿Has visto que bien? Un bocata de chorizo Pues es lo que hace Amigo Bueno vamos a ver Vamos a volver aquí Yo carrea blanca Está maldito O alguna cosa Le pasa que tarda en cargar Pero bueno Vámonos Ahora tengo que cargar soledad O sea que no sé que es peor Pero bueno Vamos a ir al palacio azul Y vamos a Igual tenía que haber Mira soledad no tarda tanto Y eso que tiene más cosas Bueno no sé Son parecidas Igual tiene más cosas Carrea blanca Es de noche De puta madre De puta madre No No es de puta madre Porque estarán dormidos Aunque el administrador De Yara aquí Este tío no duerme nunca Y la hechicera siempre está detrás suyo Y no duermen Son gente de la puta hostia Son robots A ver que son sins del instituto Ja Espada de bueno Nadie me la ha cogido Pues la cojo ¿Tienes algún asunto Que te traiga a la corte? Quiero comprar una casa En la ciudad Espléndido 25 eh Lo haré Maravilloso Aquí está la llave De tu nuevo hogar Me gustaría decorarla Lo único que decorarla Me encantará ayudarte Hay muchas formas Y por supuesto Ahora ¿Qué te gustaría comprar? Dormitorios al estar Laboratorio de alquimia Laboratorio de encantamientos Decoración del patio Mmm Es bastante dinero Ahora mismo tenemos muy poco La verdad Bueno tenemos casi 3000 Hemos sacado ahí Con la espada de bueno Que encantemos Y además Cuando Los rebeldes Se tienen bastante dinero Como para hacer Una oferta competitiva Como siempre señor Tu lealtad es un ejemplo Que nos ilumina A todos Los imperiales Son buenos para el negocio Y el negocio Es bueno para Skyrim Este será hechicero Síbil Stentor Tiene un conocimiento De la magia teórica Que nunca pensé Que pudiera alcanzar Un humano Ni siquiera un bretón Yo y yo un bretón Cabrón ¿Es la hechicera de la corte? ¿Cómo va a ser la hechicera? Si es un hombre Corresponde a Sybil Stentor Una mujer inteligente Se mantiene alejada De Stentor Y no se acerca Por la mazmorra Si ella tiene un mal día ¿Qué quieres decir? Eso suena bien Digamos que el hacha Del verdugo No es la peor forma De morir Para un prisionero De la cárcel de Soledad Me gusta No, no, no Larga Algo pasa ahí Por ahí Me aseguro De que Ericur Sigue respirando Puedes irte No sé cómo va a ver Mi casa en Soledad ¿No? Chico Vamos a ver Mi casaca Tío Bien Voy a darle a la J Tío Que la J Es ir directamente Expira orgullosa Tu nueva casa Pues tengo ganas La verdad Aunque ya tengo mi mansión Pero quiero comprar Todas las casas de Skyrim Tío Y eso va a ser la polla Esta Antes de llegar Antes de llegar El DLC de las casas De las mansiones Esta era la casa Más grande del juego Bueno, chaval Maté a Alduin Así que esta es mi casa Mi nueva casa Tío Vaya, vaya Está bien Es una casa céntrica Al lado del palacio azul Grande, bonita Seguro Por fuera lo es Un poco Joder Es enorme Tío Es más tocha Que mi casa Tío Que mi mansión No es tan personalizable Chaval Hasta con sus rollos Su rollo aquí Su rollo Mazmorístico Tío Por aquí voy abajo Al piso abajo Eso le da Cierto No sé cuáles Estoy al lado Del colegio de bardos Además Qué idóneo Para ser bardo ¿No, chicos? Subiremos aquí A ver si voy a quemar Mi casa Y no En plan Nunca la había visto Tío Gema Como un genial La voy a dejar ahí Y aquí puedo dejar Por ejemplo Más cosas 222 Está bien de peso Qué bueno Espero que el próximo Elder Scrolls Pues no tenga Tiempos de carga Entre edificios Podamos ver Lo que hay detrás Seguro que hay algún Mod y tal Pero Como que pasa Que podamos ver Lo que hay detrás De las ventanas Sería la hostia Muy inmersivo Por lo menos Estamos en el piso de arriba Pues es bonita esta casa Próximo objetivo Decorarla Guay Además hay decoración Para el patio Y esas cosas Esto hay que quitar Un poquito Creo que está asqueroso Tengo un poco De curiosidad Soledad Para aquí ¿Será mi patio este? Supongo que este Será mi patio Porque da Hacia la zona Que no es la calle Hacia el otro lado Mi patio ¿No? No No es mi patio Es Cualquiera puede entrar Por aquí Este es el piso De abajo ¿Cuál puede ser el patio? Este es el piso de abajo Yes El patio será este Bueno da el patio Aquí pues puedo escuchar A todo el colegio de bardos Cuando haya fiestas Y esas cosas Tío Puede estar muy Muy chulo Muy acogedor Tío Me parece Muy guay Vale Vamos a decorar Un poquito Una cosita ¿Vale? Vamos a decorar Me apetece Tío Qué bueno tío Que murió ese elfo del bosque Ciudadano no Héroe Héroe Es diferente Es diferente chaval Yo He matado a dragones Para salvar al mundo de Alduin He viajado a bazmorras He matado a momias He sufrido Mordidas en el culo de osos Y me he quemado Mis propios pies con mi magia Para salvar tu culo Ciudadano no Héroe Este sí que es un héroe Joder Que es No duerme ¿Qué hora es? La 1 y 27 de la mañana Y aquí está Tío Nadie debe molestar al Jarl Con asuntos Me encantará Y por supuesto Ahora ¿Qué podemos comprar? Dormitorio Molaría Sala de Star 2000 de oro Laboratorio de alquimia Laboratorio Hostia con el laboratorio de encantamientos Tío Decoración del patio Voy a gastarme En la sala de Star 2000 Y en el patio De momento no Porque no tengo más dinero Muy poquito Aún así Tengo unos 400 de oro Nunca olvidaré Lo que has hecho Por soledad Gracias amigo Mira la distancia Me lo agradece Es la hostia La gente de soledad La polla Menos mal que Que todavía No han llevado los capas De la tormenta aquí Pero bueno Seguramente no me decante Por ningún bando Con la maga Porque es bastante neutral Todo Todo tiene que seguir su cauce Tengo un campanario Tío eh El colegio de bardos Es bonito eh La verdad Es una ciudad Para mirar hacia arriba La verdad Porque Joder Es una ciudad Para mirar hacia arriba Porque te pierdes detalles Si no miras Tanto hacia arriba Una ciudad Con edificios altos Y bonitos Ah Es que estoy planeando Mi boda Hay tantos detalles Que conmigo Eres mi vecina Hija Eres mi vecina Hay quien dice Que solo he llegado A mi posición actual Por ser prima del emperador Pamplinas Él no me ha dado nada Ni siquiera se molestó En venir a mi boda Es mi chico Es mi Mi vecina Se va a casar Creo que con la hermandad oscura La tienes que matar En una misión Creo yo ¿Cuál será el patio? Decoración del patio ¿Qué puto patio? ¿Cómo no sea este patio? No sé qué patio es Si Si sabes qué patio es Me lo decís Porque no Estoy cayendo ahora mismo Este no es el patio Aquí queman al rey Olaf Cada semana Pero no sé Qué patio es No tengo ni la más remota idea Y ya he pasado por las tres Por las tres puertas De esta casa Supongo que las telarañas Se quitan cuando decoras Qué chachi, ¿no? Qué bonito Muy chachi, tío La reina loba Ahí la tienes Volumen 8 No sé qué patio es La verdad Como no sea el No sé Como no sea este de aquí Tiene pinta de que Ha podido ser este Esta especie de patio Entre comillas Esto se puede considerar un patio Un tambor, tío No quiero un tambor Que lleve uno durante mucho tiempo Del colegio Bueno, esto hay que ponerlo Todo en orden Yo creo que es esto Porque aquí Se han puesto las cosas bonitas Y quiero pensar Que es el patio ¿What is this? No es nada Bueno, pues sí Ese es el patio La sala está bien Ladrón de la virtud Vamos A irnos al norte Viaje rápido Para hacer esa misión Que tenemos pendiente Por fin, tío Por fin Lleva la sangre a séptimo Séptimo signo, amigos Por fin un puto elfo del bosque Apareció y lo maté A ver, espera J Esto M Qué buenos Viejas rápido Chicos Pues Séptimo signo ¿Qué me tienes que contar, amigo? Guardamos aquí ¿Qué ocurrirá? Yo pensaba que esto era algo De la trama principal Pero la acabamos hace bastante tiempo La trama Así que desconozco ¿Qué será esto? Recordad que todo esto Tiene que ver con los artefactos Duemer Así que... Bueno Esto está todo loco ya Esto está todo loco ya A ver Bien He traído la sangre Calla Este es a transformar en un demonio Me va la hostia Qué puto miedo ¿Qué me vas a preparar aquí? ¿Me vas a preparar una? No, no Me voy a poner aquí No me fío Pero en absoluto Va muy deprisa Ahí va la hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es Tan solo un libro Tan solo, dice El mundo Del más allá Me quema la mente Es Maravilloso ¿Qué es la polla? Ogma Infinium 2500 de oro Seguro que lo toca Y muere Es muy bonito Pero No puede hacer nada Ajá 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 ¿Qué? ¿Qué hago? A ver Pues que ¿Se ha buqueado Este hombre? A ver Despierta Despierta Cabrón Despierta Vamos 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 más atrás Se ha movido un poco Vamos 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 Espabila cabrón Se está moviendo A ver Tío Tío Te has bugeado Lo sé Voy a entrar y a volver a salir Tío Es que está ahí haciendo el mongólico Está haciendo el ácido mongólico Pues a ver Porque es un pesado Hijo Salimos Entramos Y comprobamos A ver Séptimo Además Vale Que hayas Espabilado Te has despertado De tu letargo Se ha quedado Para mí En hiato Cabrón Ahí va la hostia Bueno nada Repetimos No sé Que le habrá pasado al séptimo No sé que tiene en la cabeza el hombre No es mal que es la intro de Escorta ¿Sabes? Ay que me disloco un tobillo Cállate Venga Venga Vamos Vamos Cállate Vamos 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 a guardar aquí Igual tenía que haber guardado Cuando Cuando vaya A abrir la puerta Lo grabo Ahí Y ahora Para adelante Vale Yo No voy a interrumpirle Igual porque le interrumpí O algo se le fue la pinza Venga No voy a interactuar con él El mundo Del más allá Me quema la mente Es Maravilloso No pinta bien Tío No sé Qué pasa Se habrá bugueado Si Pues lo podéis decir Séptimo signo No se mueve Tío Tendré que mirar Porque es que Ahí está Vale Es un libro de la hostia Pero El tío se queda mirándolo Cual Al bardao Igual le tengo que empujar un poquito Empújate Al bardao Yo estoy más ocupado Que tú Venga 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 Vamos Cabrón Que te lo robo Deja de estar ocupado Muévete Cógelo Léelo Dámelo Mejor Qué coño Haces Loco Está todo loco Este Vámonete Cabrón No sé Estoy jodido Porque está bugueado El tío Pues no sé Vamos a dejarlo aquí Te digo Os voy a buscar alguna solución Me podéis decir También qué coño Pasa con este hombre Bueno ya la he liado Petarra Está en el aire Ahí suspendido En el altar No sé Pero está bugueado Ya veremos Cómo lo podemos solucionar En el siguiente empleo Vale chicos Cuidaos mucho como siempre Un abrazo Y hasta la séptima Hasta la próxima